Roberto Mujica está a un paso de volver a Rumania, porque Oriente recibió una oferta concreta del club Petrolul S.A. Incluso el equipo rumano pagaría los 60 mil dólares por la rescisión del contrato del jugador. El monto que se estableció, Oriente no tendría ningún impedimento para poder retenerlo al jugador. Aunque recién esta tarde el técnico Oliverde definirá su conformación titular, es un hecho que en el onceno incluirá a Lucas Díaz. Pese a que lo de su habilitación todavía no está del todo claro. No ocupan cupos, sigue el conflicto, siguen siendo parte del club, pero con conflicto, eso es lo que me dijeron. El argentino Daniel Quirotti llega mañana y será el nuevo preparador físico. Clausen también informó que Nicolás Zabot no debutará el domingo. Todavía le falta físicamente. Sin vargas por suspensión y días por lesión, esta tarde Clausen define su equipo titular, donde lo único seguro es que Melgar, Arroyo y Argüello serán la contención. Creo que por ahí no está dando la partida, esperemos aprovechar al máximo.